La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Halu kalah Allah berbicara kepada nenek moyang kita Dengan perantaran para nabi Pada zaman akhir ini Ia berbicara kepada kita Dengan perantaraan anaknya Alleluia, Alleluia, Alleluia